No saltáis a la comba, ni jugáis al balón, ni sabéis brincar, ni bailáis cualquier canción. A la comba le das, cruza ritmo y ya vas, controlando el balón. ¡Eso no es fácil! Sí, con el pie, y ahora oyéndome, ya no veis que sigamos los seis. No sabréis que es formidable, se sienten ganas de volar, no vivas sin jugar. Salta al frente y atrás, y ahora al revés, danza el compás. Dando palmas, disfruta, y ahora oyéndome, ya no veis que... Si jamás lo hacéis, no sabréis que es formidable, se sienten ganas de volar, no vivas sin moverte y juegas. Si jamás lo hacéis, no sabréis que es formidable, se sienten ganas de volar, no vivas sin moverte y sal a jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!